Esperamos, suena el timbre. Y en acción a los competidores. Regaló distancia, Lory Dino quedó en el último puesto. En los primeros metros de la competencia, Kilo Roda encabeza el pelotón. La segunda posición la viene buscando por fuera, Jingle Birds. Adentro lo hace, Super Simplified. El cuarto puesto para Get A Story I'm Done por fuera. Viene avanzando muchísimo el ejemplar, Lory Dino quedando en los últimos puestos. Beep the Street Enemy, My Number Knight. Y el ejemplar número dos, Haddance, 23-26, el primer parcial. La batalla es violenta por la primera posición adentro. Kilo Roda en el centro está Jingle Birds. Desde el tercero viene avanzando el ejemplar, Lory Dino. En el cuarto puesto está Super Simplified. Entran a la recta de las decisiones. Lory Dino por fuera está pasando al frente. Ahora ataca Super Simplified. Y adentro, Kilo Roda se defiende, pero Super Simplified, el número cuatro, pasa al frente. Se despega por medio cuerpo. Ataca Lory Dino nuevamente, pero Super Simplified se mantiene con paso firme. Super Simplified con Ángel Cruz gana. Segundo, Lory Dino. Victoria para Super Simplified, el número cuatro, con el puertorriqueño Ángel Cruz. En la séptima de Lory Park.